qué pasa chavales bueno os quiero presentar hoy el animal más raro que jamás ha venido al santuario y por qué digo el más raro porque este es probablemente uno de los animales más raros del mundo a nivel biológico esto es un superviviente algo muy raro un animal muy muy raro que os lo quiero enseñar más de cerca ay es que me duele la mano estambre tira para este lado no tienes para este lado tira para el otro que así te ve la cámara es un animal muy testarudo vale esto es un equidna es algo que vais a flipar porque es un marciano esto es un marciano vale porque digo que es un marciano es un animal australiano se ha localizado hoy me han llamado he cogido el coche ido a toda pastilla porque porque esto es algo increíble esto es yo creo que la incautación más espectacular que se ha hecho delante mío toda mi vida es un animal rarísimo las patas de atrás las tiene al revés las tiene al revés no las tiene no las tiene así las tiene así camina al revés vale es como un puerco espín no te vayas todavía chaval es como un puerco espín espera hay que cogerlo por abajo es que me duele mucho la mano es como una especie de puerco espín pero tiene el snout que es como la nariz vale es como de unos hormiguero no me puede hacer nada porque no tiene dientes que no me puedo morder esto que come esto come bichos le trae unos bichos por si acaso quiere espera que te joder que es que tengo la mano jodida chaval a mí me un favor hoy vais a ver que es que tiene las manos al revés para hacer un topo a ver si esto le gusta he traído esto por si acaso a ver toma mira 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 hay gusanos aquí a ver si te gustan nombre no que hay gusanos que te he puesto gusanitos aquí mira 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 no te vayas para allá sé que te vas a esconder luego te dejo ya que te escondas pero te quiero enseñar hoy es un animal increíble porque joder porque porque este bichete es un puerco espín con nariz de oso hormiguero come termitas hormigas orugas grillos insectívoro vale y tiene unas características especialísimas es un monotrema que es eso pues es un animal que normalmente esto es un mamífero obviamente no es un mamífero lo veis como un puerco espín es un mamífero sí pero es un mamífero muy raro y porque es tan raro porque este mamífero pone huevos sí sí pone huevos chavales pone huevos y por qué pone huevos porque es un monotrema y por qué porque es como un reptil esto es la unión entre los reptiles la evolución de los reptiles a los mamíferos está plasmada en este animal y en el ornitorrinco de hecho el ornitorrinco es un animal acuático y éste originalmente era un animal acuático vale pero ahora ya no es acuático ha evolucionado a ser de tierra es os digo algo espectacular él pone huevos pero luego les da leche cuando nacen no os lo creéis creerme vale es sino el animal más raro entre los dos animales más raros porque es él y el ornitorrinco los únicos que quedan como monotremas en todo el mundo en toda la tierra vale un animal que como veis camina muy raro porque tiene las patas muy raras sobre todas las de atrás camina al revés vale tiene una estructura ósea muy rara no te me metas ahí que luego para sacarlo de ahí para grabarlo es imposible y una estructura ósea muy rara muy primitiva y tiene pero a ver que te voy a hacer esto tiene una cloaca solo a ver tiene cloaca no sé que no puedo no puedo chavales no puedo porque me duele pero tiene cloaca cloaca que es cloaca por lo mismo que tienen los pájaros lo mismo que tienen los reptiles es decir un agujero normalmente los mamíferos tenemos pito o pita depende lo que seas bueno hoy en día ya no sé lo que hoy se tiene pite también pero pito o pita es decir biológicamente los animales mamíferos tienen sexo masculino o sexo femenino de acuerdo es decir pito o pita vamos la polla o coño que se dice normalmente vale pero estos solo tienen un agujero es decir nosotros tenemos el pito y el culo o la pita y el culo estos tienen un agujero pató monotrema agujero pató pató como un reptil como un pájaro como se llama eso cloaca tiene una cloaca estos tíos tiene una cloaca tienes una cloaca tú no si verdad joder que mal hueles y es un animal que obviamente no es una mascota es un animal que no sé si sobrevivirá aquí vale pero es un animal que aquí puede ser feliz porque aquí tiene todo el espacio que quiera para hacer lo que le dé la gana pero no te vayas ahora que te estoy grabando joder ay si es que me duele mucho la mano no te vayas entonces como os digo un animal muy raro muy chulo espera si es que me tienes loco a ver trae otra cámara espera 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 no te vayas no te vayas para allá ojo es que me duele la mano tío no puedo espera no puedo espera como ostias vale mira mira quieto hay hombre un momento un momento mira 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 bueno lo estáis viendo ahora vale mirar cómo camina mirar qué manera más rara de caminar mirar otro a pero hombre joder pero hay 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 no todo muy rápido vosotros fijaros qué manera más rápida de caminar vale y más rara más rápida digo espera que lo voy a repetir vosotros mirar qué manera más rara de caminar tiene vale tiene el snow de este tiene los pinchos tiene la carita y cuando 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 él se siente en peligro no se hace una pelota se agarra al suelo vais a ver mirar se agarra cuando yo lo tengo que coger él se agarra al suelo lo veis él se agarra joder déjame que te saque algo venga para allá mira ahora sí te saco veis como mola veis tiene una vista muy mala no ven a no ven a no escucha nada no escucha nada no ven a pero luego en el snout en esto que tengo aquí vale tiene una especie de vibraciones digo de vibraciones de sensores que reciben un montón de vibraciones y un montón de sensaciones de olores de lo que sea pero sobre todo vibraciones que hacen que este animal pueda ver prácticamente es como cuando los murciélagos decimos que ven a través del sonido y tal este lo que ves a través de esto de esta cosa aquí vale un bicho muy raro y ya os digo es probablemente el bicho más raro que veamos en el santuario nunca es algo increíble que ha pasado que lo han pillado lo han pillado entrando en tailandia lo han pillado entrando en tailandia este bicho vale y obviamente pues se ha encautado me han llamado y ha ido rápidamente a por él porque necesita espacios muy grandes aunque parezca un patoso él va caminando mucho rato él ya está ocecado con esa zona no sé por qué habrá olido algo le gustará y ya está pero ya os digo esto que tengo aquí te voy a solamente voy a hacer esto una vez a ver voy a intentarlo a ver ahí 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 mirar esto mira que mal hueles hija mirar eso mirar las uñas que tiene mirar la pinta que tiene mirar que sólo tiene una cloaca no me duele que me pinche no me duele que me pinche lo que me está doliendo es la mano pero fijaros qué animal esto esto es la unión o la evolución más directa que tenemos entre los reptiles y los mamíferos es un mamífero que pone huevos y que cuando sale el bebé le da la teta es aglucinante como sabemos que es macho hembra pues ahora mismo yo no sé voy a tener que investigar mucho voy a llamar a un amiguete australiano porque estos animales no los quieren de vuelta una vez que los han sacado del país no los quieren de vuelta por si llevan infecciones bacterias pero ya veis lo que es no me está haciendo daño no está intentando hacerme daño las púas las tiene como protección por si alguien lo intenta comer o algo pero realmente no es un animal que quiere hacer daño no ve no ve bien tiene unas garras brutales para hacer agujeros le queda la parte muy palmípeda como veis que es una parte de la evolución era un animal era un animal acuático pero ya no pero era acuático pero ahora ya no vale y y bueno bueno por cierto la mano va mucho mejor veis que ha desinflamado bastante sigue doliendo un huevo pero va desinflamando ya han pasado casi 72 horas y estoy de puta madre bueno me han pasado 72 horas y estoy bastante bien y nada chavales es algo espectacular lo vamos a dejar aquí en el santuario seguro que lo iremos viendo por ahí y nada un animal increíble un animal increíble un animal australiano también viven en nueva guinea en alguna isla en tasmania y un animal que no debería estar aquí que debería estar en australia que debería estar con su familia pero a partir de ahora pues tendrá que estar aquí porque es esto o un zoo y a ti que te gusta más mucho espacio poco espacio mucho espacio a pues si te gusta mucho espacio pues aquí tienes vale pues eso chavales un animal increíble es que se ha ido para allá gracias y y y y y y y y y